Las ocasiones en que Guido Pizarro se convirtió en arquero de Tigres, era la jornada 3 de la apertura 2015, con un Guignac, Aquino y Damm recién llegados al equipo, Tigres se enfrentaría a Chivas, al minuto 31 un centro de Rafael Sobis era rematado por el Pollo Briseño, quien marcaba para Tigres el primer gol del encuentro. Al 46, Guignac con túnel incluido marcaba su primer gol en Liga MX, para darle mayor ventaja al equipo. Sin embargo, todo se vendría abajo, cuando al minuto 52, Jesús Dueñas era expulsado por una fuerte barrida sobre Salcido, quien incluso tendría que dejar la cancha por lesión. Al 57, Raúl López en un tiro libre marcaba un golazo para cortar distancia, y 23 minutos más tarde, Vázquez empataría el juego, ya en el tiempo añadido. En un tiro libre favorable de Chivas, Nahuel sería expulsado por reclamar. Ya sin más cambios veríamos por primera vez, ha ido poniéndose la camiseta de portero. Sin embargo, Nahuel desde atrás de la portería se encargaría de acomodar la barrera y darle instrucciones precisas a Pizarro del no moverse, saliendo favorablemente, pues intentaron un disparo raso que el jugador de Tigres pudo contener, para así rescatar un punto que sería vital en el acomodo de posiciones que llevó a Tigres a ganar el campeonato de la apertura 2015. Casi cuatro años más tarde, en 2019 se jugaba la final de la primera edición de la Leagues Cup. El 0-0 se mantenía hasta ya avanzado el juego. Al minuto 70, un jalón de Pizarro sobre Caraglio sería sancionado como penal, y Yoshimar metería el penal para darle la ventaja a la máquina. Tan solo dos minutos más tarde, una desatención marcaría el segundo para Cruz Azul. Este marcador se mantendría hasta el 89, donde en un gran cabezazo de Guido le daría el gol del descuento a Tigres, quien seguía en busca del empate, pero al 94, Nahuel era expulsado por un codazo sobre el jugador celeste. Y al no quedar cambios, nuevamente Guido se pondría el jersey de arquero. Ya no hubo más llegadas de peligro para ningún equipo, por lo que Cruz Azul terminaría ganando el torneo. La última ocasión fue en la jornada 19 de la apertura 2019. Tigres tenía la ventaja de un gol en el marcador. Eran los últimos minutos, y una llegada de Juárez provocaría la lesión de Nahuel. Sin más cambios tuvo que entrar Pizarro, aún con el tiempo añadido por disputarse, pero los cortes defensivos de Tigres no dejaron llegar al equipo de Juárez a la meta de Guido, quien jugó su tercer partido como portero sin recibir gol.